Más de 8.650 metros hacen del túnel de la línea el más largo de Latinoamérica, pues ese túnel hace la felicidad de transportadores que lo comienzan a disfrutar tras toda una vida de trancones, accidentes y recalentamientos en la vieja carretera que tenía que subir al páramo para superar la cordillera central colombiana. Aunque en el papel dice que el tramo se disminuye en cerca de 50 minutos promedio, en la realidad el trayecto representa millones de horas de ascenso y descenso de pesados camiones en una larga fila por una estrecha carretera en la que transitaban además millones de carros particulares. Era una verdadera aventura ir a la línea. Hoy por hoy los camioneros y los particulares disfrutan de este moderno túnel que une el puerto de Buenaventura con el centro del país y a Cali con Bogotá en una carretera más segura. Tan solo en las primeras horas de vida del túnel inaugurado el 4 de septiembre, más de 3.600 vehículos lo cruzaron. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!